Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí, no es por casualidad, porque las casualidades no existen. Espero que haya algún mensaje que te pueda ayudar. Recordaros que esto es algo general, no puede resonarle a todo el mundo. Cada persona vive una circunstancia totalmente diferente. Comenzamos tu lectura con el tema laboral, profesional y económico. Después vemos tema sentimental. Viene un cambio de vida para ti, pero un cambio de vida bastante fuerte. Vas a empezar un proyecto un poco loco, te vas a meter en una aventura un poco loca. Pero son las cosas que salen al final. Y lo vas a hacer con otra persona. Vas a crear un negocio, vas a crear una empresa, vas a crear algo, algo. Un nuevo proyecto, algo nuevo vas a organizar. Que a la gente de tu alrededor le va a parecer que es una locura, lógicamente. Pero esto viene con muchísimo éxito. Lo que tengas en mente, lo que tengas en la cabeza, la idea que tienes de sacar adelante, viene con éxito, viene con triunfo. Vas a disfrutar ese triunfo, vas a disfrutar ese éxito. Así que es verdad que no te van a faltar las contrariedades, el lucharlo, el defenderlo. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero es que nada es así de fácil. Los cambios van a surgir bastante deprisita, bastante deprisita vas a ver los objetivos cumplidos. Bastante pronto, más pronto de lo que tú te piensas, pero bastante pronto. Vas a recibir también como una ayuda. Te va a costar tomar la decisión, te va a costar porque te van a poner algunas pegas. Y entonces a ti, digamos que te va a costar un poquito distanciarte de lo que estás haciendo ahora mismo. Te va a costar, pero es que viene un nuevo inicio, un cambio de vida. Esto te va a proporcionar un cambio de vida. Totalmente, vas a tener otra vida totalmente diferente. Entrada de dinero, economía sólida, economía buena. Por lo tanto, para adelante, aunque las dificultades van a estar ahí, pero porque nunca faltan. No sea porque hay que organizar muchas cosas, hay que poner muchas cosas en marcha. Pero va a haber un cambio significativo en tu vida si decides tirar para adelante con todas las consecuencias. Esto te va a llevar a vivir una vida totalmente diferente. Nada que ver a lo que has estado viviendo hasta ahora. Y más que nada porque vas a tener recursos económicos y te vas a poner al día de muchísimos pagos, te vas a poner al día de muchísimas cosas. Y usa los recursos con sensatez también, porque te van a llegar esos recursos y te dicen que los uses con sensatez. Bueno, y ahora vamos a ver temas sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver cómo está esta relación, qué pensamientos tiene tu pareja, qué planes tenemos aquí. Bueno, tu pareja tiene pensado tener proyectos contigo, iniciar cosas contigo. Hay un crecimiento por parte de los dos en temas espirituales. Hay como un avanzar, vais a avanzar en conjunto en temas espirituales. Te llega como una especie de desilusión, porque también te sale como que, digamos, tu pareja, tu persona especial, es muy astuta. Es una persona con mucha avidez, muy viva para hacer cosas, para hacer negocios, para todo. Es una persona, bueno, pues, con mucha avidez, te dicen que, bueno, que andes atenta, atento un poco a los movimientos, a cómo se mueve. Porque puede, 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 que tú a lo mejor no estés al día de todas las actividades y todas las cosas que esta persona tiene. Entonces, te dicen que tengas precaución, que tengas cuidado, que tengas cuidado, no vaya a ser que te lleves un desengaño o una desilusión por cualquier tema. Pero, esta persona, digamos, que sí que tiene planes para contigo. Tiene planes. Vais a estar en un entorno bueno en cuanto a economía. A cuánta economía el entorno vuestro va a ser bueno. Una cosa es, vamos a ver, vamos a aclarar un poco esto, tema, temas sentimientos, vamos a aclarar temas sentimientos. ¿Cómo están aquí los sentimientos? Bueno, os sale que, bueno, hay amor por parte de los dos, o sea, estáis como enamorados, ¿eh? Hay amor. No son unos sentimientos fuertes, ¿eh? No son unos sentimientos fuertes, pero sí que hay esa atracción, hay esa química. Eso sí existe. Y por lo demás, tampoco, tampoco te sale así nada preocupante, nada raro dentro de la relación de pareja, ¿eh? Nada más que lo único, que bueno, que esta persona es muy astuta y sí que tú te puedas enterar de alguna actividad o de algo que no te haya podido contar o que te lo va a contar más adelante, de momento lo ha ocultado, pero tampoco nada que sea grave ni importante para la relación, ¿vale? Porque tampoco te sale engaño ni terceras personas ni nada de eso. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que estáis sin pareja. Comenzamos tu lectura para ver tema sentimental, cómo van a estar las cosas. Tú ahora mismo estás viviendo un proceso, un proceso de una pérdida, de una pérdida de una relación, una pérdida. Y en cuanto al amor tienes muchas dudas. Alguien del pasado llega, alguien del pasado va a tocar a la puerta, Alguien del pasado va a decir, aquí estoy de nuevo, aquí estoy otra vez. Y como tú, de todas formas, vas a estar muy predispuesto o predispuesta a escuchar porque todavía estás con esa pérdida, estás con ese dolor por esa pérdida, ¿vale? La relación se retoma porque todavía hay muchas cosas por las que retomar la relación. Muchos tenéis hijos por medio, ¿eh? En esta ex relación o con esta persona que quiere retomar, que quiere volver, hay hijos por medio con esta persona. Y es como que va a haber esa comunicación, esa aproximación. Sí, se empieza, se empieza de nuevo. Se empieza de nuevo. Se empieza de nuevo con alguien con quien tú tienes o creaste en su día una familia. Por lo menos hay hijos por medio. Si no los hay, es que los va a haber. Por lo tanto, esto se retoma. Vienen momentos de celebración. Vienen momentos de celebración en conjunto. O sea que algo se va a iniciar de nuevo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. A todos los que estáis suscritos al canal, millones de gracias. A los que llegáis nuevos al canal también, muchas gracias. Que Dios bendiga vuestro bien. Yo os dejo toda mi paz.